Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Catalina Gallego y quiero agradecerles por acompañarme en otro video. Muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado. En este video quiero mostrarles cómo yo preparo unos brownies súper ricos y deliciosos y no solamente eso. Como les había dicho voy a estar haciendo más videos de pumpkin spice Halloween y calabaza para el mes de otoño. Entonces estos brownies les agregué un toquecito de calabaza y queso crema Philadelphia para que quedaran como unos pumpkin cheesecake brownies. Bueno y antes de comenzar quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo muy especial a mi amiga Catalina Palacio que vive en Colombia. Le quiero agradecer por ver mis videos y si tú quisieras que yo te saludara en el siguiente video simplemente déjame saber y dime de dónde me estás viendo para yo saludarte en el próximo video. Los ingredientes para el cheesecake de calabaza son media taza de puré de calabaza, media barra taza de queso crema o 4 onzas de queso crema, un huevo grande, un cuarto de taza de azúcar, una cucharadita de pumpkin spice y una cucharada de harina. Los ingredientes para los brownies serían un tercio de taza de chips de chocolate, media taza de coco en polvo sin azúcar, media taza de harina, un cuarto de cucharadita de sal, dos huevos grandes, una barra y media de mantequilla preferible sin sal y una taza de azúcar. Lo primero que yo voy a comenzar a hacer es cheesecake de calabaza, entonces voy a agregar media taza de puré de calabaza en un recipiente hondo, seguido por media barra de queso crema o 4 onzas de queso crema preferiblemente que esté suave y ya no esté fría en del refrigerador. Vamos a mezclar estos dos ingredientes con un batidor para así luego agregarle el tercer ingrediente que sería un cuarto de taza de azúcar blanca. Revolvemos muy bien el azúcar y después vamos a agregar el huevo grande. Esto va a hacer que nuestra consistencia quede un poco líquida y revolveremos hasta que el huevo quede muy bien incorporado con los otros ingredientes. Y para espesar un poco la consistencia yo voy a agregarle la cucharada de harina, lo voy a estar colando para que no queden grumitos en el pan al momento de hornar. Por último vamos a agregarle el ingrediente más importante que le da el toque especial es la cucharadita de pumpkin spice. Si no tienen este ingrediente en la caja de selección le voy a dejar los ingredientes con quien lo puede reemplazar. Vamos a revolver muy 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 bien de manera que la consistencia quede no muy líquida ni muy espesa. Ahora vamos a hacer la preparación de los brownies y vamos a agregar una taza de azúcar a un recipiente hondo seguido por una barra y media de mantequilla derretida. Después de tener estos dos ingredientes vamos a batirlos muy bien de manera que esto quede súper bien mezclado. Después vamos a agregar dos huevos grandes a esta mezcla y como pueden ver por ahí hay un bebé que es mi hijo que quería que lo cargara. Entonces pausé el vídeo y lo cargué pero de vuelta regresé y batí estos ingredientes. Una vez ya mezclado estos ingredientes vamos a agregar los ingredientes secos que sería la media taza de harina. Yo lo voy a estar colando la misma manera que lo hice anteriormente para la preparación del cheesecake. Como les dije me gusta hacer esto para que así no se crean burbujitas de aire ni huequitos en el pan. Lo mismo hice con la cocoa. Aquí van a ver que le voy a agregar la media taza de cocoa y si miran ustedes ahí están esos grumitos y esas como que bolitas de cocoa. Por eso me gusta colarlo de tal manera que quede la textura suavecita como aquí pueden ver. Por último yo le agregué el cuarto de cucharadita de sal y vamos a mezclar todos los ingredientes súper 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 bien, que quede todo muy bien, muy bien mezclado. Después de mezclar todo, por último vamos a agregar la mejor parte que son los chips de chocolate. En este caso yo no tenía chips de chocolate pero sí tenía trocitos de chocolate que de igual manera funcionan. Y como yo dije no, es que la verdad nunca es suficiente para agregarle más chocolate entonces decidí aparte de un tercio de taza de chocolate le agregué un poquitito más solamente porque a mí me encanta el chocolate pero es opcional. Por último vamos a asegurarnos que todo quede muy bien mezclado para así alistar y hornear los brownies. Aquí ya tengo preparado el molde para los brownies con spray para cocina que es aceite vegetal. Si ustedes no tienen este aceite vegetal simplemente pueden agregarle mantequilla con una servilleta alrededor del molde. Yo lo que hice fue agregar la mezcla del brownie aproximadamente en 75-80% y lo que hice fue es partirlo muy bien con la espátula para así formar la base de los brownies de cual manera ir agregándole poco a poco más mezcla para el brownie. Después vamos a agregar la mezcla del cheesecake de calabaza a la mezcla de los brownies por toda la bandeja formando círculos. Como pueden ver yo agregué muchos por todos lados, juntos y separados. Luego de tener toda la mezcla de la calabaza vamos a agregar la última parte de la mezcla de brownie encima de la otra de calabaza. Y por último con la ayuda de un palillo o un palito vamos a crear la figura del número 8 alrededor de todo el molde para crear un diseño como el que voy a estar haciendo ahorita. Una vez ya terminado vamos a agregarlo al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por aproximadamente 45 a 50 minutos hasta que ya estén los brownies de manera que el palillo esté completamente limpio. Y llegó el momento de probar esta delicia, así que me disculpan. ¡Mmm! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Tan rico! Es como... como... una combinación de chocolate con calabaza. ¿Se acuerdan del último video que hice del pie de calabaza? Haga de cuenta que así y 10 veces mucho mejor porque tiene chocolate. Y mejor dicho, no tengo palabras. No olviden hacerlo. Si deciden hacer este video, díganme en los comentarios qué tal les pareció. Me encantaría saber sus opiniones. Y no olvides darle like, comentar y suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para que cada vez que subo un video te avise YouTube y no te lo pierdas. Así que nos vemos luego. Chao, chao. Chao. Chao.